Vamos a descentralizar todas las actividades de verano con dos enfoques. Uno, porque es nuestro estilo, nuestro estilo es que el municipio esté inserto en cada uno de los barrios, descentralizar las acciones municipales y que no se concentren solo en el centro de la ciudad, pero también con una perspectiva sanitaria de confinamiento comunitario. ¿Para qué? Para que no tengamos grandes tumultos en un solo espacio, sino más bien que los vecinos y vecinas de los seis sectores de Villa Alemana tengan la posibilidad de pasar un verano entretenido cerca de sus barrios. Vamos a tener y finalizar, y esto con esto remato, que es el Festival de las Placas de Cuarzo, que es algo identitario de nuestra comuna, que nos lo ganamos con fondos regionales por ser un proyecto creativo, identitario, cultural, donde va a alojar a más de 18 bandas emergentes y tres también muy conocidas de la región de Valparaíso. Van a ser tres días de música, de cultura, de emprendimientos también, y lo más importante es que son bandas regionales, bandas de nosotros, bandas locales, y para todos los gustos también. Sí, por supuesto, como unidad de proyectos, juzgamos un proyecto del Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio, el cual busca fortalecer el Centro Cultural Gabriela Mistral con actividades en el Centro Cultural y también descentralizarlas. Vamos a partir con Estado Crónico, una obra de teatro, el 27 de enero en el Centro Cultural, y a la cual se añade esta actividad itinerante, juguemos en la plaza, en la plaza Cívico Belén, el último día, también vamos a partir en la plaza La América, en Peña Blanca, el parque El Álamo, el parque Avenida Valparaíso, en el paradero 11. Bueno, siempre estar atento a la página, a las redes sociales del Departamento de Cultura, del Centro Cultural, de la Biblioteca Paul Harris y del Teatro Pompeya, para inscribirse. Generalmente son por formulario, pedimos que se inscriban con anticipación, los cupos son reducidos, siguen en el teatro, se sentan en el Centro Cultural, así que estar atento y inscribirse con anticipación. Hoy día, efectivamente, el despliegue territorial que hemos tenido es súper fuerte, los equipos han hecho un tremendo esfuerzo para llevar actividades, no solamente ocupando los espacios que son municipales, sino también ocupando los espacios que son de la comunidad. Y es por eso las vinculaciones con las distintas actorías locales, con las organizaciones sociales, para ocupar esos espacios, y no solo por temas estructurales. Hoy día, con la pandemia, no podemos ocupar por temas de aforo, y ocupando espacios como plazas, parcos, juntas de vecinos que tienen espacio, llevamos esas actividades allá. Bueno, y les vengo a contar un poco que también en el marco del programa de verano, tanto en los recintos deportivos municipales, como en algunas juntas de vecinos, multicanchas y plazas, seguimos desarrollando actividades, cerca de 50 talleres para toda edad. Este año, especialmente, generamos una nueva alianza con el mundo privado, también, por ejemplo, el Complejo Deportivo Peña Blanca, que nos ha brindado sus espacios, y estamos desarrollando talleres sistematizados para niños, jóvenes y adultos, martes, miércoles y jueves, desde las 9 de la mañana. Y, con más sorpresa, los clubes, las organizaciones deportivas, también han querido ser parte de esto, clubes de básquetbol, clubes de balonmano, van a empezar a desarrollar talleres gratuitos, abiertos a la comunidad, tanto en el horario de la mañana como en la tarde, y qué mejor que con los mismos especialistas de las organizaciones, que de una u otra forma también van a poder brindar el espacio a los jóvenes que tal vez no conocen estos deportes y pueden integrarse a ellos. ... ... Yo te traigo la guía. Cuatro metros, muy grande, ¿verdad? Bienvenido, Erick, 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 Erick. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!